Ahí hay pañuelo, vamos a ver... Ahí hay pañuelo, vamos a ver qué nos indica el señor árbitro. Es... ...legal de las manos, holding que se llama. Y es castigado a los osos blancos. Y ya salen a colocarse a la línea de golpeo con... ...Chan en el corebag, Alberto Chan. Bueno, hombre, qué buena estatura para corebag tiene este muchacho. Número dos en las espaldas. Fútbol, lo recupera él, trata de zafarse. Le pegó el centro fuerte en las manos, se le botó la pelota. Vean ustedes la repetición, ¿para qué se los platico? Bueno, ahí sacó inclusive las manos. Sacó las manos antes de recibir la pelota el mariscal de campo, Alberto Chan. Ustedes vieron cómo la mofó, pero... ...pues nunca la perdió de vista, pudo controlarla y conservarla... ...para que pase la segunda oportunidad ahora. Segundo y largo para el equipo de los osos blancos. Ahí hay un pañuelo, vamos a ver. Levantó la pelota, hizo down. Es provocación eso, don Pedro. Es provocación, es provocación, cuando aquí hay un tiempo fuera solicitado por este equipo... ...del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos... ...Carlos Vallejo Márquez, así se llama esta CESIT-10. Ahí sale ya a colocarse rápidamente a la línea de golpeo con Alberto Chan en los controles. Alberto, excelente coreback, entrega a su hombre y se va escapando. Casi logra recuperar este número 44, José Márquez. Excelente cuando hay un pañuelo por ahí. Excelente, vean ustedes la entrega de Chan a este 44. Cómo se zafa de este, en ese huequito, y ahí se zafa de otra tacleada. Ahí rápidamente se clavó, hay un pañuelo por allá. Vamos a ver qué nos indica el árbitro de este juego, que es el señor Pedro Mata. En bola muerta, Paul Personal en contra de los osos blancos. En bola muerta, Paul Personal en contra de los osos blancos. Y borre usted esta magnífica jugada de José Márquez. Quince yardas de castigo después de esta excelente jugada de José Márquez. Tercera oportunidad. Pues no, no la borre usted, no borre usted la jugada. La jugada fue buena, pero en bola muerta fue el castigo. Tercera oportunidad. Largo, solo, lo encontró Solito. Y solta, pero hay pañuelo, hay pañuelo por ahí. Y cuando este número dieciocho, Solito lo encontró, vaya hermoso pase. Número dieciocho, desafortunadamente no tenemos el número, el nombre de este número dieciocho. Hay pañuelo, hay pañuelo por allá. Para que vean ustedes, pues estaba solo, una cortesía de Carlos Fonseca, esta repetición. Ahí está precisamente un poquito antes del movimiento ilegal. Estaba solito este número dieciocho y hasta las diagonales. Ahí va otra vez el pase. Ahora sí fue muy largo, le pegaron a Chal. Número dieciocho, qué láctima. Es última oportunidad, van a tener que despejar. Y ya está el número... Nos parece a nosotros que es Alain Gamboa el hombre que va a patear. Vamos a ver. Ahí está platicando el coach con sus jugadores ofensivos. Este es Rubén Beristain, el que se encuentra ahora en pantalla es don Pedro. Un jugador de... Pues ya de hace muchos años que jugó en el pentatlón. Le decíamos el viejo Beristain y sigue igual el señor el viejo Beristain. Excelente, excelente patada. Hasta la yarda siete aproximadamente. Y desde ahí van a tener que salir los leopardos. Cosa que dudamos mucho porque la defensiva de los Osos Blancos está trabajando excelente. Qué pase, qué pase de Alberto Chang. Largo, bonito, hermoso. Y la recepción de este número dieciocho, que desgraciadamente no hay más. Un movimiento ilegal anuló esta jugada. Allá tratan de salir con un obstáculo del lado derecho, pero apenas cruza la línea de golpeo. Este corredor del equipo de los leopardos es detenido. El corebaje es el número nueve, Ramos. Segunda oportunidad, siete yardas para primero y diez. Ya regresa Ramos después de recibir instrucciones de su entrenador en jefe. El señor Julio González, Julio González Gómez es el entrenador en jefe. Da sus números, Julio. Entra obstáculo del lado izquierdo. Bueno, y a base de un buen hueco de la línea ofensiva del equipo de leopardos, parece ser que logran primero y diez. Luis Piedad García llevó el ovoide. Primero y diez. Primero y diez. Y ahí está Ramos regresando a su reunión para dar sus instrucciones. Primera oportunidad. Allá va el obstáculo del lado derecho. De hecho, como todo buen equipo universitario, el octacle, la jugada preferida de estos equipos, cuando hay un hombre lesionado. Y vamos a aprovechar para un mensaje que tenemos aquí para ustedes. Sí, es una invitación que se hace a todos los niños y jóvenes de siete a catorce años para que participen dentro de la Asociación de Fútbol Americano de Aguiluchos AC en esta temporada 89. Pues los informes, ustedes los pueden tener en los teléfonos 567-2128, 567-2128 o 871-1941, 871-1941 con los señores Jesús Pérez o Rubén Pérez. Y también, pues, para el equipo de las Aguilitas Blancas, ya está, pues, ya cercana a la categoría infantil. Toda la gente que desee que sus hijos participen, pues, pueden escoger precisamente los equipos que están cerca de donde ustedes viven. Esta quermés que va a organizar las Aguilas me parece a mí excelente porque va a ser de una ayuda grande para los muchachitos de la infantil. Es la compra de los cascos, etcétera, etcétera, que, pues, Aguilas Blancas está trabajando bien. También estuvimos hoy en la mañana, en la madrugada, casi, a las ocho de la mañana, en un convivio extraordinario. Don Octaviano Jiménez, director del Colegio Tepeyac, nos invitó a la premiación de sus juveniles y a la presentación de su liga intermedia. Y estuvimos realmente encantados de convivir con este equipo de los frailes. Allá el Colegio Tepeyac entrega, buena la entrada del Leopardo, pero mejor la defensiva, que vamos a ver si evitó que se le hicieran primero y diez. Buena la entrada de este número once, Piedad. Luis Piedad García, que no tuvo piedad y se fue con todo ahí. No, mire, tercera oportunidad y dos yardas y media para primero y diez. Ya sale ahí Ramos a colocar a su equipo. Tercera oportunidad. Allá va Ramos buscando receptor. No encuentra, se le acabó el tiempo y atrás de la línea de golpeo. Se le acabó el tiempo a Ramos y es tacleado atrás de la línea de escrimisio. Rubén Darío Ramos es un muchacho que tiene su segundo año jugando como coreback. Pesa setenta y ocho kilos y mide uno ochenta y uno. Excelente estatura de este joven Ramos. Y a patear. Última oportunidad, diez yardas para primero y diez. Y ya está el sloceftis del equipo de los Osos Blancos dispuestos a regresar la patada. Última oportunidad. Segundo, cuarto. Están ganando veinte ocho. Veinte ocho, la patada es corta. Ya la tocó, ya la tocó y la dejó botar. Pero vio usted, don Pedro, el número veintiocho de los Leopardos. Ahí estaba Toño Padilla haciendo precisamente el señalamiento de que había sido rozada la pelota. Entonces era una bola libre. El número veintiocho no supo qué hacer. O sea, hemos visto ya dos situaciones en donde jugadores del conjunto de los Leopardos, desconociendo las reglas, pues no saben cómo actuar. Y ahorita, pues era la oportunidad de que regresara a ellos la posesión del Ovoide. Sí, había rozado la pelota ahí el hombre de los Osos Blancos. El árbitro se lo marcó y él dejó botar la pelota y la recuperó y las blancas, pero rápido. Y era una patada de don Pedro que podía todavía devolverla, o sea, correrla todavía. Ahí va Chan, buscando el receptor. Lo encuentra a su número ochenta y una vez. Escapa, hay buen bloqueo. Y se escapa de otra tacleada. Otra más. Y se fue al salto. ¡Vaya manera de meterse! Este número ochenta y nueve. ¡Marco Herrera! ¡Marco Herrera! Y además, vean ustedes la repetición. Excelente carrera de Marcos Herrera. Ahí se plantó bien el mariscal de campo, Alberto Chan. Una trayectoria de su receptor que había hecho en forma de gancho, regresando precisamente en esta para recibir el pase. Pero vean ustedes la forma. Ahí estaba casi tacleado. Aquí vuelve a zafarse, levantando las piernas en su segundo esfuerzo. Ve en la zona final, levanta los brazos festejando la anotación. Y la verdad que buenas anotaciones que hemos visto esta tarde por parte del equipo de los Osos. Cuando hay un hombre lastimado por parte de los Osos y uno más de los Leopardos, que no alcanzamos en la toma. Ahora ahí está el de los Leopardos. Pero la verdad, buenos este... Pues me parece a mí que los dos son de Leopardos, Rafael. ¿Los dos de Leopardos? Son de Leopardos, sí. Sí. Los dos son de Leopardos. Entonces quiere decir que hubo un bloqueo por ahí, pero para que se escapara el hombre, ya se levanta uno, es el número 80. El número 80 es el señor. Nada más seis puntos más. Y esto está 26 por 8. ...de los Leopardos, porque en dos jugadas seguidas, tres hombres lastimados de los Leopardos y siguen así por su banca. No es lo para atrás. De la liga FADEMAC entre Frailes y Destroyers. El hombre lastimado es una pérdida lamentable para el equipo Leopardos. Es José Guadalupe García Cancino, que ya anotó seis puntos para Leopardos. Ahí da sus números el corebag número 9. Se echa para atrás. Busca receptor. Y clava mucho el pase. Después de que se había zafado... Se había zafado de una buena tacleada. Ahí Rubén Darío Ramos, pero clava su paso. Y va dirigida a este número 43, Burgos, que ahí no pudo hacerse del envío. Segunda oportunidad, las mismas diez yardas por avanzar en la 34. Ya está ahí Ramos dando sus números. Vamos, el corebag número 9, Fomblea. Recupera, busca. Y se le acabó el tiempo. Le llegaron los osos, pero le cayeron todos. Qué rápida está la defensiva de los osos y trabajando excelente. Sí, la carga que han hecho en las diferentes situaciones en donde ha estado en el terreno de juego los Leopardos, pues no ha podido realmente resolver la línea del conjunto de la preparatoria 8. Hemos visto cómo los extremos defensivos se han colado en infinidad de veces. Entonces, ese tipo de bloqueo, pues no permite al mariscal de campo que se plante, de que busque a, a cómo se llama, a sus receptores. Y esto, pues, no le permite realizar bien su labor. Hay una jugada de atracción, de engaño, que vamos a ver si prospera. Estos jóvenes de los osos blancos de la vocacional 10, de la CECID 10, ya hay algunos buscadores de águilas blancas que están viendo a algunos jugadores para que se vayan a jugar a Liga Mayor con... Como Alberto Champ. Bueno, en un principio, don Pedro, el equipo de la vocacional 10 estaba como un equipo independiente dentro de la institución. O sea, no era el semillero de ninguna escuadra de Liga Mayor. Pero ahora estábamos oyendo precisamente el comentario del doctor Licea y parece que ya fue el equipo de los Piles Rojas de Manuel Rodero, del coach Manuel Rodero, al que le mandamos un saludo, al que finalmente va a ser semillero de ellos. Y pues, la verdad, ahí tienen elementos de mucha valía como Alberto Champ, el mariscal de campo. Excelente mariscal de campo y excelente este hombre, número 34 del equipo de la boca, que tuvo un buen regreso de patada. Buen, buen regreso de veras de este número 34, Alain Gamboa. Ha trabajado bien Alain Gamboa. Tiempo, primero. Dos minutos de juego nos indican los árbitros. Por cierto, ya mencionamos a los señores árbitros. Les queremos repetir que está trabajando Pedro Mata, está trabajando Mauricio Jiménez, está trabajando Eulaulio Reyes, Antonio Padilla y Ángel Esparza. Y este es el nuevo público del fútbol americano al que hay que cuidar. Esto, los jugadores y los entrenadores deben ser ejemplo para estas criaturas. Y el ambiente familiar de las tribunas, no hay mucha gente, porque ustedes saben, hay tantos juegos que se reparten las personas a ver a sus muchachos. Pero el ambiente que tenemos en estos juegos, que hemos tenido en el día, ha sido excelente. De veras, un ambiente muy familiar, muy bonito, en donde se está apoyando a los muchachos como es debido. ¡Vamos! Pues aquí es Don Pedro. Y me gustó ahora sí su comentario de a gente que hay que cuidar. Y es precisamente a esos niños cuando vemos la jugada de los osos de la vocacional número 10. Y la verdad, Don Pedro, y cambiando un poquito del comentario que estábamos haciendo, el primer cuarto duró muchísimo. Y el segundo también se ha ido, estamos ya, son las 4 y 20 de la tarde. Y pues el peligro es de que nosotros no vayamos a terminar dentro del tiempo que tenemos para esta transmisión. Pero, pues estaremos pasando la mañana. Nuestro compañero Rafael Lízar estará en el programa, primero igual, en donde estaremos presentando a ustedes resúmenes. Es cuando allá va Márquez, escapándose bien Márquez, en el obstáculo del lado izquierdo. Y logra primer y 10 cuando está por terminar esta primera mitad. ¡Qué bueno es este José Márquez, número 44! Y no hemos visto a un receptor que tiene Jesús Casas. ¡Excelente! También se acuerda del número 1, Don Pedro, de... Este. Es ese, ¿verdad? Jesús Casas. Nada más que ahora no lo hemos visto. No lo hemos visto. ¿Se acuerda que la semana pasada también salió un poquito lastimado? Sí. Posiblemente sea esa la razón, pero era un jugador que inclusive estábamos oyendo comentarios de la gente de Chapingo, que decían que después de sacar a ese número 1, el equipo de la vocacional 10 no tenía nada. Y pues vean ustedes a su mariscal de campo, Alberto Chan, a sus corredores, a sus receptores, que están haciendo todo magníficamente. Ahí está el pase de Alberto Chan. Excelente recepción de este joven número 81, Armando García. Hace bueno el envío de Chan y hay tiempo fuera solicitado acá por el equipo de los Osos Blancos. Cuando estábamos viendo a los niñitos en las tribunas, ponga usted que no pongan todavía mucha atención al juego. Ellos están jugando en las tribunas. Están, pues a lo mejor encuentran una arañita por ahí y la van siguiendo. Pero sí hay que tener mucho cuidado con estos niños porque van creciendo en la tribuna, van aprendiendo de las actitudes de los jugadores, de los entrenadores, de los árbitros. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas criaturas. Hay que enseñarles el fútbol americano en su esencia de caballerosidad. Y ahí regresa ya el equipo de los Osos Blancos, que han tenido un trabajo excelente con un coreback Alberto Chan, que nos parece a nosotros, amigos, bueno. Bueno este coreback. Da sus instrucciones, 48 segundos para que nos vayamos al cuartel general de Canal 11, Carpio 475. Ahí estamos a sus órdenes para lo que se le ofrezca. Deportes está atento a todo. Ahí está Chan, busca receptor, el pase largo, hermoso. Y la recepción, extraordinaria. Mira, no entró, se salió cuatro yardas, pero qué pincelada hermosa de fútbol americano. Qué pase de Chan. Y vean ustedes la repetición. Vamos a ver a Chan, un magnífico mariscal de campo y aquí está enseñando sus cualidades como tal, al encontrar en un pase a las manos exactamente la pincelada de la que usted estaba hablando, como muchas veces lo oímos en los toros, pero ahora en el fútbol americano. Abandonó, abandonó, pisando precisamente la línea lateral. Y aquí viene ahora el número 44 y anotación. Salió un poquito este número 89. Ahora manda. Vamos a ver la repetición de este hermoso pase. A Marco Serrera. Ahí está Chan. El pase largo, hermoso. Y la recepción, mejor amigos. Marco Serrera hace la recepción. Vamos a ver cuadro por cuadro para ver si se sale este hombre. Porque en la yarda cuatro precisamente el árbitro marcó que se había salido. Ahí piso. Ahí está. Está fuera, está fuera del terreno, pero la pincelada no nos las quita nadie. Qué hermoso pase y qué hermosa recepción. Fíjese que Alberto Chan no necesita mucho tiempo realmente para encontrar a sus receptores y hacer su envío. Es un corebag, la verdad, que está bien plantado, que tiene ya experiencia en la liga intermedia de tres años con este, con esta temporada 89, pero la verdad es uno de los jugadores a los que también deben de cuidar y que lógicamente, pues, si sigue como equipo independiente, va a haber la pelea fuerte para que este mariscal de campo pues se vaya a cualquiera de los equipos del Instituto Politécnico Nacional, porque no pensamos que juegue en otro conjunto. Pero hemos visto ya escenas en las que la verdad se planta como un mariscal estupendo. Y ahorita lo vamos a ver nuevamente. Vean ustedes la técnica con la, también la estatura que tiene, pues eso lo ayuda muchísimo. Y ahora está en el momento que ahí se estaba lamentando precisamente por haber pisado esa línea lateral y en donde ya no logró, ya no logró anotar, aunque rectificó, pero ya el pie derecho había tocado la línea. Los árbitros ahora tienen una excelente ubicación dentro del terreno de juego que pueden apreciar este tipo de jugadas. Y ahí lo marcó estupendamente también el árbitro. Hubo touchdown allá. Ahí está el punto extra que es bueno. Se metió al touchdown el número 34, Javier Hernández Becerril. Javier Hernández Becerril no tacle del lado izquierdo. Se metió al touchdown. Aumenta la contabilidad. El punto extra es bueno. Y esto está 35 por 8. Vaya hermoso pase y vaya bonita recepción. Es 33 por 8. 33 por 8 es el score. 33 por 8 cuando ya están preparando su pelota para despejar. Pero qué bonito pase. De veras, Alberto Chan. Bien, 28 segundos para que termine esta primera mitad cuando viene la patada de este número 7. Alejandro Quijano. Alejandro Quijano mete una patada hasta la yarda 8. De ahí sale el corredor del equipo de Leopardos que trata de escaparse, pero llega hasta la yarda 28. Y ahí está cacleado este joven del equipo de Leopardos. Y ahí está cacleado este joven del equipo de Leopardos. Y ahí está cacleado este joven del equipo de Leopardos.